Música 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 Ay me acordé de cortar eso Bueno Yo pendejeando como siempre Bueno vamos a Browse level de una vez Everyone knew this week No, writing Today Y si todo el mundo Vamos ranking today Todo el mundo, vamos carga Cargando niveles Don't move murder No te muevas asesino Ese mismo es El asesinato hoy me llama la atención What? Muévete, muévete, muévete Muévete Mueve Vamos Pero que? No entiendo, no te muevas murder 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 Esa no era una serie Yo que vas a ver tu serie Esa me asustó Eso es tan asustado a mi Dios mio Dios que 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 grito Muévete, 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 muévete Y pierde los pies, vamos Vamos Que te muevas Dale, vamos Vamos, vamos Agárrate sin manos, sin manos, aquí Lo voy a quitar solo porque no quiero volver a escuchar el grito del niño, de verdad, de verdad, fue horrible, o sea, Poco John, no me gusta el Poco Matrix, ¿Matrix? Y lo hacen pregunta, el creador es Matrix, eh, bla, 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 play now. Vamos, salve a la gorda, eh, yo conseguí votar, ruso, ah, ah, privy, privy, ruso, eh, esto se considera como una victoria moral, victoria ficticia, pero, pero es victoria, pero a ver, oh, arcoiris, arcoiris, ¿se está? Wow, yeah, pero que se supone que, tengo que llegar hasta allá, vamos, vamos que si se puede, vamos, que Fernando no importa, vamos, si se puede, lo que hay que hacer es agarrar velocidad, vamos, mueve esas piernas, mueve esas piernas, por eso ejercitaste toda tu vida, ¿pero que te pasa? Mueve esas piernas, mueve esas piernas, mueve esas piernas, no, 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 no lo voy a agarrar, nunca, nunca, me retiro, vete con My Little Pony para donde quieras ir, eh, basketball, throw, ball, 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 demo, es un demo, eh, Poco John, road swing, aunque soy la peor en road swing, pero bueno, si se puede, Pero, wow, malísima, malísima, vergüenza total, vergüenza, como la canción del rey león de sonras, desgracia, uh, idiota, 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 o sea, me pregunto si yo no soy la, uh, la única que lloro cuando murió Mufasa, a lo mejor, Bueno, mi mamá lloro cuando murió Mufasa, uh, uh, yeah, por fin, no, no, de frente, de frente, de frente, uff, la lío, eh, vamos, 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 lento pero seguro, lento, pero, y pierdo la mano, y pierdo la mano, y tu tía, me, tu tía, de verdad, vamos a ver, la primera vez que la hago bien, uh, pierdo la mano, y tu tía, me, tu tía, de verdad, vamos a ver, la primera vez que la hago bien, uh, El método de la pelotilla, el método de, malo, uh, vamos, por lo menos así, o sea, uh, tu tía, la posición correcta, que puede ser el primer road swing que me pase en mi vida, en mi vida, ¿Quién nos manda a ver un gameplay de alguien que no sabe hacer un road swing? Ah, pelotilla, 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 uh, yo juego al happy, will, primero porque, o sea, me gusta, uh, pierdo la mano, pierdo la mano, pierdo la mano, no importa, pierdo la mano, vamos, agárrate, ah, no, no, pero que se supone que hago aquí, ajá, ya, vamos, 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 uh, se supone que estoy agarrado, Vamos a ver que puede ser el primer road swing que gane en mi vida, sujétate, por tu vida, por tu vida, por tu vida, 32 segundos, mi primer road swing, vamos, que ya no importa, ese será el título del video, uh, el primer road swing que gano en mi vida, o sea, premio, el Oscar, me gané el Oscar, todos, amor a mí, canción de victoria, la de piratas de caribe, tum, 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 mini road swing, mini, PewDiePie arrow wrong, no, PewDiePie es muy troll, mini road swing, o sea, me hice uno grande, se te ve uno pequeño, debe ser fácil, me estará el lío y, pfff, pero a ver, suéltate, pfff, guau, y pero lo agarro, pero lo agarro, pero, a ver, pero si, suéltate, 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 pfff, le presiono para que se suelte y se quede pegado, porque es más, no, 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 para ver, vamos, pero, pero suéltate, es que tiene el pie, ahí atascado, el hombre, que no podía sacar su pie, del Segway, ves que lo tiene, pero que lo, y que, que, que le pasó a la mano, se le quedó metida como que, aleluya, cae igual vacío, yay, yay, no hay nada más divertido, no hay nada más divertido que caer a un pozo que no tiene fin, vamos, me he traído la palotilla, pero tú, el juego se lo va a jugar Paul, Peter y todos los nombres que tengan P, para ver, ya mi suerte con el road swing, expiró, para ver, ya, PewDiePie, 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 mmm, 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 Teli4, uuh, 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 oh, casi, casi, no me voy para la cámara del niño, oh, pobre, han quedado tres de mí, oh, Fernando, Fernando, larga vida, mejor persona vamos a ver haré lo mismo suelta el niño pero no, tenia que saltarlo antes o sea, voy a ir con la ideológica de que suelta y dice, vamos vamos, que bien vida ese chaval, que necesita el niño vamos, bueno, la mayoría de mi cuerpo llegó, el niño sigue vivo vamos, vamos Fernando, que no sirves para nada en tu vida en tu vida si alguien se llama Fernando lo denle, disculpa dale, que primero, vamos niña vamos, vamos, vamos no no casi pero o sea como me paso este nivel o sea, la tarta se va a resalda uuuh, 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 uuuh uuuh, uuuh, uuuh uuuh por favor tenia que haber dado al bonito niño que saninaria soy vamos con todo y bicicleta uuuuuh vamo vate que se muera el niño vamo funciona para tu padre ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ya tengo una teoría de cómo hacerlo Vamos Z, 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 Z Pero lo mismo Me agarro No me voy sin pasar este nivel O sea, no me importa Z, 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 Z La bola, la bola La bola Vamos Vamos, niña, vamos, niña, vamos Uy, tú, siempre hay un, dos, tres El tercero me agarra No Me rindo, ¿te rindes fácilmente? Sí Sí, lo hago Vamos a ver, Jack Rowner La bola, misión imposible Team Challenge, no te muevas Para no moverme sirvo Para ver, no te muevas Uy, caigo Esto parece un juego de esos de lotería No sé cuál es Pero hay un juego que es así Que cae la pelotica Y el resultado es Tengo una increíble sensación de moverme Tengo una increíble sensación de moverme Uy, oh, 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 oh Muérete Chao No te necesito Uy, gano Bueno, tipo muere y gano Así es Sálvatelo, o sea, sálvate a ti mismo Y luego, bueno, voy a ver si Y vuelvo a ganar porque murió Bueno, pero se supone que tengo que salvarla Así que no sería victoria moral ¿Pero qué? Me quita la cabeza y sigue No sé si te atreces a juego Tú ganas por cualquier cosa Respiras y ganas No, 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 no Mi esposa ¡Oh! ¡La he salvado! ¡La he salvado! ¡Victoria! Ahora sí Ya no vale la victoria Ahora Te necesitaba la victoria moral Necesitaba la victoria moral Save your wife El último El último Quiero un Un lanzador de pelotillas De pelotitas De pelotas Un lanzador de balones Pero no Die Win Esta de no sé qué Bueno Hay dos die Y no sé si esto es un significado ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! Ya Que tengo que escribir La 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 palabra de victoria ¡Woo! ¡Qué creativo! Bueno, esta está cerquita Y sigo con la de Tío Eh Pero a ver Agarro un pulso ¡Oh! Y los copio mal O sea Win 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 Tan fácil que es Win Idea Vamos O sea Puedo una o dos música de sueño Hasta yo me duermo No No, pero ¡Ah! ¡Ah! Agarra Vamos Desperdiciando las pelotas ¡Vamos! ¡Woo! Win Vamos Último Dos bolas ¡Woo! Vamos Pa' atrás Echete pa' atrás ¡Woo! Vamos ¡Woo! Dale La quiero La quiero agarrar Desde Vamos Pa' bajo Pa' bajo La quiero agarrar Desde aquí ¡Woo! Y me quedo Sin pelota Y me quedo Sin pelota ¡Woo!